Llamada de Handan Capítulo 21 Yo no te amo. Nadie puede enamorarse en tan pocos días. Eso no puede pasar. Yo tuve a alguien a quien amaba demasiado y ayer me buscó y hablamos, pero pude darme cuenta que aún no lo olvido. Lo siento, Kemal. Contesta el maldito teléfono, Kemal. Ojalá esa maldita muerta de hambre te deje. Bajar, ¿estás bien? Sí. Yo me encuentro bien. No te veía bien en clase, ¿estás segura? Karem, sí estoy bien. Gracias. Ven, vamos a hablar. No, ya tengo que irme. Hasta luego. ¿Puedo llevarte? Karem, no te molestes. Ya me voy. No es ninguna molestia. Después de lo que hiciste por mí, es lo menos que puedo hacer. Vamos, anda. Sí, está bien. Mi auto está atrás. ¿Y? ¿Quién es el afortunado? ¿Quién qué? Es obvio que estás enamorada. Se te nota. ¿Pero de quién? Conozco al afortunado Bajar. Estoy así. Me dijo que no me quería. ¡ femenilla! ¡Vamos! 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 Karen, te agradezco que me trajeras. Siento mucho haberte molestado, pero el poder hablar contigo me ha dado alivio. No lo vengues. Háblale. Es obvio que estás enamorada. Ni le preguntaste por qué lo hizo, ¿verdad? Debió tener una razón poderosa. ¿Por qué debería llamarlo? ¿Para seguirme humillando frente a ese rico presumido? ¿Por qué en él? Le abrí mi corazón sin dudarlo. ¡Qué tonta! ¡Soy una estúpida! Tranquilación. Si confiaste en él, ¿qué más podías hacer? Karen, seguro que piensa que soy una estúpida. No sé quién es. Nunca me dijo la verdad. Incluso le hablé sobre mi padre. No sé cuántas veces lo abracé. Le compartí todo sobre mí. Incluso le entregué todo mi corazón. Mis debilidades las conoce. Soy una estúpida. Soy una estúpida. Ven. Bajar. Sé que estás molesta. Pero tienes que hablar con él. No puedo, Kerem. Si él me ve así, su ego crecerá. Y no estará bien. Hola, Kerem. ¿Cómo estás? Hola, Kader. ¿Qué tal? Bien. Gracias. Bajar. Tengo que irme. Estoy muy cansada. Está bien. Dile a mi madre que ahora entro. Estoy hablando con Kerem. Ah, claro. Claro. Está bien. Hasta luego. Nos vemos. Ay, tú. Kader. ¿Qué quieres? Espera. ¿Quién es él? ¿De qué estás hablando? Sabes bien de quién hablo. El chico del auto. ¿Y a ti qué? Ese no es asunto tuyo. Es mi asunto porque… solo lo es. Está bien. Ya que tienes curiosidad, te lo diré. Es su novio. Ah, y por si no lo sabías, se llama Kerem. Bajar, debes hacerte un gran favor. Háblalo con él. No lo sé, Kerem. Como sea, en serio, gracias. No te preocupes. Somos amigos. Nos vemos mañana. Nos vemos. ¿Por qué sigues aquí? No lo entiendes. Ella no quiere verte. Kader, por favor, ve adentro. Ya le dije que se fuera, pero no entiende. Ve. Kader, ve adentro. Bajar. ¿Qué haces aquí, Kemal? ¿Qué estás haciendo aquí? No vine a verte. Visita Berat y pasé por aquí. Creí que te conocí a Bajar. ¿En verdad? ¿Pero a qué te refieres? Creí que eras alguien diferente. Diferente a las demás. Pero tú… ¿Pero qué, Kemal? ¿Pero yo qué? Nada. Nada. Kemal. Contesta. ¿Qué estás haciendo aquí? Si quieres, hablaremos. Lo haríamos. Si fueras diferente a las demás, lo haríamos. Hablaríamos si fueras la chica que pensé. Pero eres como las demás. No vales la pena. No lo vales.